hola buenas a todos esta grabando ahora? si, espero que bien aun tu puta madre desgraciado es que te cojo con el martillo y te agorras ñaca ñaca vamos a arreglar armas mira la mía, mira que grande la tengo la mía no tiene culata porque eres un... pero en serio te va a poner a hacer armas ahora no clave tus ojos estén conmigo no clave no clave ay la hostia soy 21 soy 21 aún que misión nos toca ah este principal o secundaria bueno tu decides radio gaga all we all we all we hear is radio gaga a mi la fruta radio gugu ah la llave de spam quieres elegir ya la... a eso voy hostia cuando llegues a la selva consigue un teléfono por satélite para hacerse en el restaurante de nicolai que no hay selva si pero que la selva es más adelante que no podemos ir aún ya pero coño que esto no es para... la selva madre del amor hermoso es de centro turístico hostia que erijas misión ya está hala vámonos cual pero no me la vas a decir una voz celestial madre de dios no podías coger la más complicada para verte sufrir si de lo poco que me ayudas no te levantes no te levantes tengo que probar cuanto daño hace la maza seguro que una puta mierda te lo dice eh ah de verdad la maza de dios esa no? una maza sagrada hola buenas tardes como estamos joder lo que te... el... el bendito mazo de san crítico que no que no que no que no ángel que vienen pues corre eh yo no estoy... yo no voy a tocar a nadie yo voy a correr no que intento yo no me pegue no me pegue no me pegue no me pegue no me peguees ah te quitan dos puntos dos... dos cachos de vida por cada ¿cómo estamos? por cada capón en Dying Light es más fácil huir de los zombies porque va haciendo parkour aquí es como que tienes que ir a su altura todo el rato no me pegue no me pegue no me pegue no me pegue ahí fuera todo ah ya está oh no no esta misión se termina cuando lleguemos a la selva nada nada que no podemos hacer nada aún hay que buscar un escondite ruso cuando estemos en la selva ya no hay cersei bueno buena bala pues ahora dije otra misión una cerquita por favor eh... lazo de sangre busca la hermana de kwan pues venga la hermana de kwan espera le has dado para seguir sino espera le he dado yo para seguir te sale punto rojo anda que... déjame seguirla yo no pues le tenemos que dar ose le tenemos que dar a los dos no al parecer Eso hay que encontrarlo O sea, no te marcan el mapa, ¿no? No Ah, pues entonces hay que encontrarlo Nada, olvídate, siguiente Eso es que está por ahí dando vueltas Imagen de la felicidad, encuentra la foto de la hija de Jack Hostias, como para encontrar una foto No encuentro el hermano, voy a encontrar la foto Bueno, pero el mapa nos marca la foto Yo voy a la cara a un ganador para el asma Tú imagínate estos juegos y no te marcarán nada Maricón de mierda, haber avisado ¿De qué? Que me has abierto la puerta y yo ahí como un tonto Ah, no sé, yo salgo de correr Adiós No me lances nada, por favor Yo, o sea, me ha pegado un zombie Que literalmente se ha puesto a Me ha perseguido por toda la calle Me ha pegado y se ha ido corriendo Ha sido el sino tal cual Ha sido como, eh, eh, adiós Adiós, no sé lo que pasa por aquí Buenas Ah, me has pasado Adiós Adiós Que me ha tirado Pero, por favor ¿Por qué los zombies tienen throwing knives? Que me ha tirado un cuchillazo a la boca Lástima que no haya acabado contigo No, si me ha matado Me cago en nuestra puta madre largo Que me ha empujado Madre de la muerte Esto no se anda con chiquita Y luego dice Brian que en la selva íbamos a fliparlo Que en la selva es como mucho peor Me gustaba más la zona de vacaciones Un tío desnudo, ¿verdad? No, no sé Ah, Josema, ven Ven, ven, corre, corre, corre Sí, 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 sí Que había una zona con cosas Quería cogerlas ¿Estás cogiendo cosas? No, pero que Que había una zona con Con cosas necesarias para la misión Que lo mismo nos daban molotovs Estás yendo en dirección contraria Corre, 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 corre Madre de Dios, se ha hecho de día ¿Quién se ríe? Me cago en la virgen Adiós What? Dale Aquí se eres tú Espera, que te viene otra Madre de Dios ¿Ya está? Ay, Dios Me cago en la virgen ¿Quién me ha matado? Este Que me ha tirado un palo Sí, no, que tiran palos Que están loquísimos Bueno, pues nada Vamos para allá Misión terminada Corre Bueno, a paso de vosotros No os preocupéis Tú corres del punto Nos reuniremos allí ¿Cuánto nos queda de juego? No lo sé Mira tú un gameplay Y me dices Me estimas Me estimas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos amigos De hace mucho tiempo Pero es que ¿Dónde estás yendo? Si es que no es por ahí Ah, cositas Es un ladrillo Madre mía Se lo voy a tirar a la cabeza Ajá Misión Ah No es aquí Vaya Creo que he encontrado Puede ser que el hermano Este aquí El hermano De la Este Es el hermano El hermano Puede ser que esté aquí Toma Ponte tu hija ¿Qué cambio me das? ¿10 dólares? Espérame ahora Si te encuentras 10 dólares ¿Has usado 10 dólares? Oh my god 10 dólares Y este 800 Es que tú te crees La diferencia Chaval, tú no querías mucho A tu hija, ¿eh? 10 dólares 3 y unos planos Nos ha dado Pero bueno A ver A vender Menos de 300 Fuera Menos de 300 Fuera Menos de 300 Fuera Menos de 300 Fuera Ah, tengo el mazo De Gabriel Y tu escopeta ¿Cuál es el mazo De Gabriel? Este ¿Y a mí que me cuentas? Palos peligrosos ¿Y por qué esto es tan Tan ¿Qué te caes? ¿Qué te caes? Anda Anda Este me ha dado dinero Mierda de mazo De Gabriel Su padre ¿Vienes o qué? Espérate Que le voy a vender Sus mismos cuchillos Porque le están ahí Un montón de cosas Y los te está cojiendo Y vendiéndoselo Eso amigo mío Es lo que se dice Marcarse un Skyrim Que es robarle al tío Todo de la tienda Y vendérselo Vale, vámonos Espera Podemos viajar rápido Tenemos el viaje rápido Es verdad Mejor Así no nos va a perder el culo No A la A la iglesia Algo elige A la iglesia De la iglesia Un momento si no se me escucha Y elijo una nueva misión ¿Puedo hacer noctángulo o no? La voz celestial tampoco Lazo de sangre tampoco Radio gaga ¿Puedo hacer radio gaga? O a sangre fría ¿Puedo hacer a sangre fría? A sangre fría es pegarle a una niña Y eso siempre gusta No hay nadie Es over ¿Qué opinas? ¿Has... ¿Está terminado? Hay que romperles la cara Sí Y está como bastante lejos De hecho, espérate Espérate Lo mismo hay un viaje rápido cerca No, es que no sé Es que no sé cómo verlo Porque este minimapa es una mierda A ver, hay un... Te juro que este... Te juro que el mapa de este juego Es lo peor que ha parido madre Está el almacén Y luego la iglesia La iglesia está a... O sea, la misión está... ¿A cuánto? A 300 metros A 300 metros A ver cuánto está... El almacén está más cerca A la fuerza Va a ir al almacén Le doy al almacén O sea, a la fuerza está más cerca Joder, pues tampoco se va a... 250 Madre, el amor hermoso Tú corre Pues nada Buenas tardes, caballeros ¿Por dónde vas? Ah, que es que he puesto el punto Ay, qué tonto soy Fuera de ahí Que te quites Ahora Y si a mitad de camino ves Símbolos de exclamación y tal Párate a... A verlos Porque son misiones O a lo mejor es el hermano O cosas así Hay un tal hermano de Mogambe ¿Qué haces con la maza? Tú no puedes llevar la maza ¿Por qué? A ver si tú lo puedes llevar Lo que no Aquí no hay más santo que yo Que he hecho el camino de Santiago ¡Adiós! Sí, pero... Por deporte, ¿no? Ponías Sí, sí, por deporte Cuenta la historia ¿A ti quién te ha dicho Que tengo la Compostelana? ¿Te lo he contado yo, Marta? Sí, me lo has contado tú, gilipollas Ah, yo qué sé Yo ya no sé lo que le cuento a quién Porque si vais a Santiago Cuando os pegan Para hacer la Compostelana Si vais con el grupo Decid que la hacéis Por religión Por... Por... Por todo Porque si pones que solo Lo hacéis por turismo Te das la Compostelana La de... La de papel ¡Eh! Aquí hay una exclamación Venga Tú no serás por casualidad Hermano de Mugambe ¡Hala! ¡Adentro! ¿Adentro dónde? A la casa de Stan ¡Joder! Que no quiero ver a Roger ¿Un chiste muy forzado? No sé Bueno, hay que matar gente Espera, te voy a poner pantalla completa A lo mejor esta gente no tenía ni pistola, ¿sabes? Venían con cuchillos Eso es bueno Tú por un lado, yo por el otro ¿Cómo estamos? Porque somos ahora super asesinos Pues a lo mejor solo en un lado ¿Te imaginas? Vamos pegando con los cuchillos ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Vamos pegando con los cuchillos En la... En la... Pero vamos a intentar hacer solo headshot Solo puedes disparar si vas a hacer un headshot Con el martillo, chaval Te cojo y te destrozo ¡Uh! ¡Bombich, please! Chico, déjame algo de munición Esperate, que la puedo romper de golpe ¡La puedo romper de golpe! A ver, ojo Ya lo tengo Ya está Ahí estamos ¡Uh! Pues nada, a lo mejor me han fusilado Te lo he dicho Solo queda uno 700 dólares he perdido ¡Madre de Dios! ¿Dónde estás? A ver ¡Mogutu! ¡Mogutu, soy yo! Que no... Que no está... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que no está aquí El hermano de Mugambe Esta es la casa de... Esta es la casa de Stan Dice que te lo puedes llevar todo Así que llévatelo todo Puedes saquear la casa completamente Oh, modificación medieval ¿Qué dices? Yo que una espada Se la voy a poner al bate de Gabriel Que lo mismo me funciona algo mejor Más 5 en santificación Más... Más... Plastrijol y damage Se ve una foto de un obispo y tal Bendiciendo unas... Unas metralladoras Y se ve a más 5 holy damage Damage Pues se sale Toma Cómete un apel Sí Que no digas marcas Joga cola Eso es otra marca Aquarius No te estás enterando Fanta Vi agua Una aguita Ah, agua cabriniroa Pues ha sido fácil Chico, podía haberse... Es que esta era de una calavera A ver, Mugutu Más te vale que enterarnos algo bueno Que se llama Stan, imbécil Ya, bueno, para mí Mugutu Rapista, puta racista de mierda De 2789, chaval Mugutu, eres un crack Que se llama... Madre... Vamos a las manos Uuuh, nos vamos a las manos Hay manos cerca Me jago en tu madre, jabri... Maricón Ah, que hay gente Adiós ¿Dónde está las manos? O sea, hay más ahí las manos Por el otro lado A ver si son efectivos Espérate, no le dispares No te muevas Ouh, ya ves La Magnum, chaval Pegar de un tiro a un muerto Dejame... Toma Hasta luego, Lucas Déjame darle la cabeza Regalame la Magnum Por mi cumpleaños Te he dicho Que te quedes quieto ¿Pero por dónde vamos ahora? Por aquí Seguimos la... Espera Espera Seguimos haciendo la misma misión, ¿no? La de... Sí, sí Seguimos haciendo la misma misión Pero es que había unas manos por aquí ¿Cómo se llamaba? A sangre fría, vale Es que se me había marcado otra ¿Me sigues? ¿Me captas? A ver Te veo en el mapa Pero es que no veo las manos esas ¿Qué dices? Tú sigue a mí Ah, ahora Vale, vale, vale No mires detrás Es aquí A ver Maestro de las puertas A ver Guardián de la llave Abre ahí, anda ¡Allá que voy! Que no se puede entrar ya Pues díselo a ellos Cinta 5 Un mensaje para la familia Madre mía, esto que es ¿13 razones? Adiós ¿Tú has visto 13 razones? No, ¿tú las has visto? No, gracias a Dios, no ¿Tienes pensado verla? No Pues no, porque si empiezo Me va a tener que tragar las dos temporadas Y me va a pegar una embolia Y me va a dar la gana de suicidarme Y esas cosas ¿Me das una cinta a mí? ¿Eh? ¿Me das una cinta a mí? Josema Te haría 13 Te imaginas Porque es suicidio Y en todas Sale 30 minutos de audio Todo el rato Josema, Josema, Josema Josema Podría haber sido peor No, esas 13 cintas Solo serán las instrucciones Para llegar Al lugar donde están los almacenes Donde las cintas de ángel ocupan ¡Cállate, hombre! ¡A callar! Pero si te dan En el cráneo ¿Por qué disparas? ¡Hola, Virgen! ¡Quieta! Bueno, ya están muertas, ¿no? Tengo que seguir grabando The Space Me cago en la Virgen La dejé a mitad Yo la niña Y tú la mujer Irás a la cárcel Ah, que son estos Ah, vale Guau, pues la mujer Tiene una pinta De pegar una hostia Como las mangas Un abrigo, chaval Uy, sí Ya ves, qué problema Bueno, hasta nunca Este sí que se llama Este sí que se llama Mugambe ¿Qué dices? Es el tío este Al que hay que llevarle Hay que decirle Señor, que hemos matado Tu mujer Se llama Mugambe Te quites De en medio ¿Quieres lavarte un poco La cara, ángel? No Mira, hay agua No cae Ah, vaya mierda De gráficos De agua Bueno, le voy a dejar Que el agua corriendo Para que se diga Que no Para que se diga Que gastamos No, no, no El agua se cierra No, perdón El agua se... Que sale un ap... Sale un apocalipsis zombie Pero... El agua se queda abierta Madre de Dios Trece razones, ángel Pero... Espera Espérate un momento Ay, si no tengo Bala de escopeta ¿Qué te estoy diciendo? Que para reventar La cañería Sí, quería meterle Un tiro La mierda ya Vámonos, va Abierta No, no, eh Por delante de mí, eh Este no va ¿Dónde vas? Eh Oye Deja el algoritmo Como tú verás, eh Que el vídeo se puede hacer muy largo Vámonos Tú primero No, tú primero ¿Dónde está Mugutu, amigo? Está, está, está donde la... En la iglesia Bueno, pues ya está muertas Ubuntu está en la iglesia Ay, joder, ángel Me perdona usted A 300 metros Madre de Dios Por aquí arriba What? What? ¿Tú crees que esto va a ser una mejor idea? Un momento Ah Ah, se me oye Vale ¿Te has dado cuenta? Has subido hasta aquí solo para tirarte Muy bien ¿Qué hemos aprendido? ¿Quién nos está disparando? Aquí siempre aparecen dos pavos Adiós, que hay más ¡Que me matan, que me matan! Vale Tenían comida Un par de personas con pistoles Ah Venga, vamos Por aquí Me estoy muriendo, ángel Cúbreme Es que tengo los cuchillos rotos Ya está, ya está Vámonos, vámonos, vámonos Por el otro lado Sí Por aquí no se puede salir Hay gente del PP ¿Del PP? Sí Están las juventudes del PP Que no nos dejan salir Vaya Menuda vuelta hemos dado en realidad Rápido Súbete a la furgoneta Sí, claro No me voy a subir a ningún sitio en este juego No me vale para nada Que no me queda furgoneta Estamina What? ¿Cómo se...? Ah, vale Hay que subir por la escalera Ahora sí Corre, José Me sube ¡Ah! Corre ¿Pero por dónde vas? ¿Qué es aquí? ¡Ya lo sé! Que he tenido un pequeño percance Yo te cubro Madre mía Qué puto miedo me daría Que pudieran subir las escaleras también, eh No pueden Ya Y menos mal Ostras Hostia Se acaba de aplastar a tres Hay que bajar Hay que bajar Aquí creo que no hay nada más Es que hay uno que explotas, creo Espérate Voy a ponerme de inventario Porque como tengo un arma Que no sirve para nada ¿Cuál? Una AK Pero es que no tengo Nivel No, ¿qué coño? Que no tengo Munición Munición Ah Dispárale al que explota No, ha hecho falta Te ha hecho mucho daño No Ah, vale Nada ¿Qué adentro queda ahí? Uh Run, voy, run Uh, que se adelanta, Ángel ¿Por dónde vas? Pero, pero si nos marca hacia atrás Sí No venga por aquí Corre Algo me dice que esto es un callejón sin salida Vaya Si lo es Ay Que me ha rajado Bebida Madre de la mano ¿Quieres seguir la flecha? La flecha Sí, 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 totalmente Buenas tardes ¿Cómo estamos, caballeros? No No tengo un momento Para la palabra de Cristo Pero es colquiano Mantente firme Hasta luego Hasta luego Lo mismo, estoy muerto Vaya mierda de juego Ojalá el Dying Light Eh, hay que jugar No Man's Sky Eh, todo el mundo está jugando Me ha dado un montón de ganas La gente dice que es una maravilla ahora Lo quieres pa' tu cumple Me lo regalarías Me lo regalarías La gente dice que es una maravilla ahora ¡Mierda! Es un golpe ¡Ay, que no estoy muerto! El gato en el tejado Ayuda al hombre ¿Qué? Hay que ayudar Manda una misión Creo que hay que ayudar a un hombre ¿Por qué? ¿Por qué podéis subir hasta aquí? ¿Por qué? No soy de Dying Light ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Josema me ha vuelto a traer a un cajón sin salida! ¿Qué estás haciendo? Al parecer estoy en un punto de spam Por lo que parece Es que no es por ahí Ya ¿Me lo dices o me lo cuentas? Ya, no Si es que vienen todos Ven hacia mí Ven hacia mí ¡Josema! Tienes que subir a esta escalera ¡Josema! ¿Qué escalera? ¿Ves dónde estoy yo? ¿Ves dónde estoy yo? Justo a mi izquierda hay una escalera ¡Corre! Salta y corre ¿El problema está cómo llego yo ahí arriba? Nada, hombre No, pero aquí arriba no O sea, por abajo Por abajo Ya, bueno O me lo das con más detalles ¡Josema! ¡Cruza el río! ¡Corre! 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 ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Una escalera de mano! ¡Salta! ¡Corre! 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 ¡Me cago en tu madre! ¿Quién te ha tirado? ¿Qué ha pasado? Me han pegado un piñaco que vamos Va un vestido de torero A ver Tengo una idea Buah, 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 buah Si esto funciona somos los mejores, eh Tengo un cebo de carne Lo voy a equipar Preparate, eh Voy a tirar el cebo ¡Josema! ¿Dónde estás? Ah, si ya has pasado Será jamberro Será jamberro Iba a tirar el cebo Para que tú cruzaras Y todo el rollo Bueno Habría estado guay ¡No te levantes! Un caramelo Un caramelo Un caramelo Dios mío, señor Usted se va a morir de inhalición ahí arriba ¿Qué señor? Hay que salvar a un señor en un texcado Eso me ha dicho la misión Oh, me disculpa usted Perdón Ángel, ¿llegas o qué? Estoy Estoy en ello Va, que estás ahí Que estás ahí ¡Me acojo a sagrado! ¡Me acojo a sagrado! Sabes que estoy viendo del streaming, ¿no? ¡Joder! Sabes que estaba viendo el streaming, ¿no? ¡Esto es trampajita ahora mismo el streaming! Te odio tanto ¡Qué asco de hombre! Es que te he visto ahí con la pistola Apuntando y yo A ver Digo, a ver cómo puedo hacer esto Para que mole más A ver cómo puedo hacer esto Digo, ojalá O sea, si hubieras estado más cerca Lo hubiera pegado yo al tiro Oh, salvaje abrumadora Eso es la mía ¡Madre de Dios! Cinco mil... Pues si no... Pues vaya mierda Vale, o sea, no Cinco mil, pues si no tiene tanto Bueno... Si no lo encuentras más Sabes donde estoy Solo pique a Ryan Para ti la batería y para mí la comida Menos de trescientos fuera Voy a comer un bollicao Pistola pesada estándar Vale No sé cuál les hace más daño Pero vamos a mirarlo En un momento En un momento Pistola pesada En un momento con ustedes Pistola pesada 786 Solo si... Venga, mazo de Gabriel Ahí que vas ¿Te quitas del medio o te reviento a os... ¿Qué misión hacemos ahora? Podemos hacer el gato en el tejado Que no hemos ayudado al hombre He tenido un serio problema en el tejado Tú no lo has visto, ¿verdad? Que está a cien metros Que voy corriendo Pa' que escuchar a tu amigo Total Que estoy a cien metros Que llego ya Espérate que voy contigo Entre que me lo dices Ya estoy ahí Ya estoy de vuelta Está a doscientos metros ¿Has dicho? A cincuenta Tú quién eres? Ah, tú eres la zorra esa Ah, que hay que matarle gente Uh, eso no está tan claro ya Espérate que voy a mar... El gato en el tejado ¿Dónde está el gato en el tejado? ¿Vienes o qué? Sí, 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 sí Adiós ¿Te van a matar? No No, no No, no No, no No si conseguía subirme a un sitio Pero no me he subido Adiós Oye, por favor Que me... Dejes subirme Ahora He tenido que hacer un hackeo Para subir Así que a lo mejor tú no llegas A ver, estudiemos la entrada Por la ambulancia Ah, me muero Ay, qué injusto No se stunean ya los zombies ¿Qué me estás comentando? ¿Que me quedan cerrados? Despegas machetazo Y se quedan quietos Ay, la hostia Que me he quedado Que te calles, hombre ¡Mierda! Y el hombre en el tejado ¿Qué? Oh, revolver Toma El revolver usa las mismas balas que... Sí What? Pero si es una mierda Para basura Si no tiene nada de daño O sea, no es una Magnum No tiene nada de daño Ángel, ¿dónde estás? He ayudado al hombre Bueno, o sea He matado a los zombies que le atacaban Ahora tengo que ir a por el hombre ¿Dónde está? ¿Y dónde está el revolver? Aquí estaba Oye Este tío estaba con nosotros ¿Han copiado modelados? Qué triste Este tío estaba con nosotros Logro desbloqueado, salvador ¡Oh, oh! He hecho tanto Ya Dinero Eh, mira Mira, 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 mira Mi revolver de mierda Es una caquita No es como el tuyo, ¿no? El mío es más largo, creo A ver Lo tuyo que te dice ¿Revolver? Yo tengo Magnum Ah, tú tienes Magnum Yo es que tengo revolver Vaya mierda ¿Dónde está el revolver? Sí, sí En mi mano Ya, pero ¿no había más? No, solo hay uno Pues para ti Hombre, cuando pillaste al Magnum Espera, tío Vamos a seleccionar misión ahora Ah, pues me he eligerado Es que me cuentas Es peor que la pistola Es mucho peor Venga, va, elige Eh, noctámbulo No, no Una voz celestial No se puede BN esas Busca al hermano Radio Gaga Radio Gaga Uh, uh, uh Ah, uh Madre Sabes que Sabes que eso es Mamma mía, ¿no? Ya, Abba O sea, que no tiene absolutamente Nada que ver con Radio Gaga Es que no sé ninguna canción De Gaga ¿Qué quieres que te diga? Me ha parecido la más aportunada No, es que Radio Gaga Es de Queen Pedazo de imbécil Ah, mira, empezó una misión Entrega a la familia de Terran Su última brunta Terran y Phillip ¿Y dónde está la familia muerta? No, muerta no Terran se acaba de morir Quiere que le entreguemos A su familia Su última brunta Vaya basura de arma Por la casa Por la casa No, no, no Por la casa no, hombre Rodeamos a este hombre Sí, este hombre es muy lento Sí, sí, pues Te está siguiendo, eh Nada, hombre Pero es como los rinocerontes Para huir de un rinoceronte Tienes que Que hacer Que hacer zigzag En realidad Lo mejor para huir de un rinoceronte Es rodearlo Y con eso su espalda ¿Y si te pego una coz? ¿Los rinocerontes ¿Cómo van a pegar coces? Oye Que yo soy paticor También Pero puedo pegarte una pata A los huevos Que te he visto, torero Ya, bueno Pero tú no eres un rinoceronte Más quisieras Te imaginas Un ser humano Con la fuerza De un rinoceronte Me cago en tu madre Me cago en Dios 200 pavos Tío Es que cada puta bromita Me cuesta pasta Ha sido maravilloso Porque tú no ves mi streaming Que vas a estar esperando Hasta que salga Alá 900 dólares Ah, que nos lo han dado arriba ¿Qué me das de premio, amigo? El estancho está desagradable Ah, a ver un momento Ah, ¿qué haces? ¿Qué va a quemar a esta gente? ¡Joda! Sabes que el fuego no se propaga, ¿no? O sea, no es que hayas incendiado la iglesia Ojalá fuera como... Has hecho un poco de área de daño Y ya A ver ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué misión, entonces? Ah, estabas con Radio Gaga, ¿no? Pero Radio Gaga está muy lejos Vamos a hacer la principal Ya haremos la de Radio Gaga Nunca es demasiado tarde Venga Mira lo que tengo ¿Qué? Ah, una escopeta Vale Un momento, espérate, espérate ¿Pero tienes balas? ¿Dónde te han dado balas? Estoy esperando intercambio A ver Sí, sí, ¿qué? ¿Qué quieres? ¿Qué me vas a dar? ¿O qué? No entiendo ¿Qué quieres? Espérate, coño Nada, aún nada Ok No sé cómo funciona Venga Espérate Voy a intercambio ¿Para qué? No tendrá... ¿Se puede soltar munición? No se puede soltar munición, ¿verdad? No No, munición no Entonces hay intercambio Para tu casa Voy a tomarme una Coca-Cola Venga, adentro Hay que llevar suministros a... No sé Ay, la virgen ¿Es de las principales? Sí, está en la principal ¡Ah! Ah, bien Me gusta empezar así Ya condujo No te preocupes Espérate Josema Que he hecho como un residente, Bill ¿Pero conduces o no conduces? Es para atrás, ¿verdad? ¡Joy! ¿Qué para atrás? ¿Qué dices? ¿Dónde está...? No tengo... ¿Cómo se llama la misión? Lleva a vivir en medicinas y armas a la torre de socorro Ya, pero... Ah Sí, no te la marcas Dale, dale, dale la U y márcala ¿Cómo se llama? La primera La más arriba del todo No, no la tenía marca ¿Qué ha pasado? Que, que, que se te está yendo el camión para atrás ¿Por qué no has puesto el freno de mano? Joder Tío, que aún llevo la L Bueno, ¿qué coño? Ojalá Yo me estoy moviendo En vez de un asiento a otro ¿Sabes que te puedes mover al final del todo? Sí Hay cuatro asientos No, no hay cuatro asientos Buu, el medio viajecito no se espera Voy a contestar unos whatsapps No hay cuatro asientos No hay cuatro asientos Eso no entiendo Madfaka Porque en el resto no sé lo que dice ¿Al final de seis trabajas? El seis, claro El lunes Pero turno de mañana o de tarde Tarde O sea que no vienes al cumpleaños No Celebrar un siete, tío No, tío Yo no lo celebro ningún otro día Y en todo caso lo celebraría el fin de semana Pero no es tu cumpleaños el siete Es el seis, gilipollas ¿Cómo va a ser el siete? Si me lo acabas de decir hace un momento Tu cumpleaños era el seis, ¿no? Y te he dicho sí Tampoco me has escuchado, ¿verdad? Madre mía, esto, chaval ¿Por aquí? Mía, eh, una misión Frena, 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 frena De acercarse nada Tú quédate aquí Vámonos, corre Mierda, no se puede pasar Bueno, sí, por aquí Corre, corre, corre Te quites Toma, en toda la boca Ah, no, hay que volver Si no nos anula Nada, nada, no te alejes No te alejes No nos dejes ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es, Rosema? ¡Judir! Madre mía, Ángel, que me está pegando una paliza Es como un zombie de los básicos Venga, corre, 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 corre Ay, te la lié nomás para conducir yo ¡Arrancala! All we hear is Radio Gaga Radio Gugu Radio Gaga All we hear is Pues pilla ese otro coche Pues me parece que sería lo más indicado Porque vamos, mira Menos mal que no tienes el carnet aún El menudo peligro A este ritmo nunca Cuando estés en la universidad, sácatelo Estoy en la universidad, gilipollas Ya, pero dando clases me refiero Ah, no, yo no voy a dar clases en la universidad Eso solo puede hacer la gente Eso solo puede hacer gente muy lista Recibiendo clases Madre de Dios ¿Qué hay que hacer aquí? Hola, amigo, ¿cómo estamos? Gracias, Dios Ah, vale, vení aquí Nivel 23 ¿Qué me pongo? ¿Qué dices? Que se comieran a los muertos No te puedes comer No te puedes comer a un muerto Ok ¿Qué? Hay que ir al hotel Que hay que ir al hotel Que por poco se comen a los cadáveres Esta gente de Dios Súbete a eso Ahí no ¿Cómo que no? No sé Bueno, vale, vamos Cogemos el coche pequeñito Pero vale Buen intento Buen intento Venga, vamos Ay, déjame subirme al menos, hombre Que me dejes subirme Madre de amor Es que no estoy mirando el chat del directo hoy Mierda O subes o te subo Pero si esto es el que se mueve Madre de amor O sea, que te pinche una Que te doy una Tiro a la rueda, eh Que subas, coño Ahora Hay una misión para entregar Te la has saltado Hay cosas para coger Ojo, cuidado Creo que es una de estas de darle cosas a la gente En plan, la que pide agua todo el rato y tal Joder Mierda No puede ser Sí, sí, sí Puede, puede Adiós Me voy a cagar en vuestra puta madre El arco de ha quitado el mundo No me rayéis el coche Que me cago en vuestra madre ¿Y un motor, eh? Eh ¿Cómo? Ah, aquí Como siempre Toma Que te doy con la oz de Tu agua Madre de Dios Está pesada esta Madre de Dios Cuánta agua quieres Me estás dando sed Vámonos Ya, ya podemos volver Era una tonta pidiendo agua He tenido un percance Madre Ah Vale Intenta sacar el coche, Ángel No, otro a la pila, no Otro para la montaña, no Eh, puedo abrir esta caja ¿Por qué? Es este, ¿no? ¿Qué le pasa? Sí, sí, eso le pasa Ahí A ver, amigo ¿Qué hemos aprendido hoy? Misión Misión Ojo, pésame, tío, casi He dicho misión Corre Ya, 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 ya Pero que estaba mirando Whatsapp No mire Whatsapp A ti no te habla nadie Madre de Dios Es que no vale para nada Adiós Ni para ejecutar Ni para ejecutar, vale ¿Vienes o no vienes? Sí, problemas, problemas Ah, la mierda Madre de amor hermoso Me matan Ah, Dios, que asco Ah, es que me matan Voy, voy, voy Ángel ¿Cómo estamos? ¡Qué cría que eras tú! Ángel 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 Me parece que ha habido Un problema serio No sé si sigan directo Espero que sigan directo Porque la verdad Problemas técnicos A que se le ha ido la luz ¿Os imagináis que se le ha ido la luz? ¿Le llamamos por teléfono? Voy a llamarle por teléfono ¿Le estoy llamando por teléfono, señores? Me cago en Cristo Me cago en Cristo No está No está No está Ni en Steam ¿Qué coño le ha pasado a este hombre? Me acaba de llamar Oye ¿Qué? ¿Dónde estás? Que se me ha caído el internet Que está yendo mal unos días He reiniciado Ahora si eso aparece ¿Tú sigue? Vale Estás en llamada Te están escuchando en llamada Ahora vuelvo Que se va y vuelve Que se va y vuelve Y hoy tiene un día Ahora vuelvo Vale Hasta ahora Pues nada, señores Sigo yo De momento Hola, buenas Malo 14, por favor ¿Qué significa? Está en Bungalow 14 Por favor Sí, bien A ti o a tu hermano Luke Madre mía Pues no eres como Tu amigo El de Marvel A ver ¿Cómo te explico esto Compañero? ¿Dónde está el puto Bungalow 14? ¿Dónde está el puto Bungalow 14? ¿Dónde está el puto Bungalow 14? Se acaba de unir Lo voy a invitar Hola Ya estoy Madre mía Si es que de verdad Qué problemas tenes Te he invitado Ah, ya Pero no me deja Te tengo que invitar yo Pues invitame Ya estás invitado Cago en Cristo Salvador No ha sido No ha sido culpa mía ¿Es tu internet? Ha sido culpa tuya Que va Es del señor Es el que no nos paga ¿Ya estás? ¿Qué dice del señor Que no nos paga? Nada Cosas mías Da igual Vamos Que aún no he completado La misión No me ha dado tiempo Adiós Con el sonido Ahora A ver Ya está Ya la tengo acepta Que le lleves insulina ¿No? Que no podemos Seguirla Ah, porque estamos haciendo La trama principal Pues nada, nada La trama No Gracias La trama La trama es importante Al coche Me cago en la No tenemos coche, Ángel Que sí Que sí Que tenemos Que yo tenía uno Pero no es por ahí Ya tengo coche ¿Cuántas veces Hemos pasado por aquí? Nunca me he parado A A contemplar Lo bonito que es el mundo No A saquear ¿Qué coño? Ya tenés un coche Te espero, va No pasó Creo que no pasó Por tu lado Sí que pasas Sí que pasas ¿Ves a un tío saltar? Perdón Buah, chaval Te he saltado Vas a ir volando Tien, corre Va, arranca ¿Arranca o qué? Estoy en ello Estaba arrancao ya Por un momento Pensaba que tenía Que seguir el directo Sin ti No me hubiera estado bien Es una estrategia Para buscarte novia Hago un directo Hostia, que bueno Hago un directo Con Luis Y con una chica Y a mitad del directo Se me cae internet Y les dejo solos Luis es mi O sea, hay que buscarle novia Luis, Joséma ¿Y por qué me lo dices a mí? Porque lo tenemos que hacer los dos ¿Sabes lo que me ha costado conseguirlo a mí? Bueno, pues Ahora Luis Uno nunca tiene que dejar de buscar retos ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Ah, vale ¿Quién es el hombre ese? No sé ¿Es eso yo? Sí Mira a mí Toma Toma Eres como el Betún Más negro que el Betún Ah, estamos en un barco Madre mía La cárcel No me faltaba Banoi Island Banoi Island Defense Force I came to the prison To get my wife A doctor Emily White Can we speak with her? What's that? Come again? We want to speak to her I told you She's barely here Beaten by one of the infected She was trying to help them Heal them I only know all this Because of her Listen Listen, you try to soften us up By making us feel sorry For your wife And then promise us A way off this goddamn island All from a fucking prison Of course you're gonna be suspicious How do you think I've found you at the hotel? I'm a BDIF colonel Not some thug in a cell So why don't you call your own people? Contact the fleet Do you hear how bad the reception is? A bloody monsoon's coming The fleet is 80 miles offshore In the middle of the storm The satellite stand We're cut off Any more questions? He's telling the truth And how would you know? She's not just a hotel Right? Lavo I guess we don't have a choice But first we need to find a goddamn boat There's no point This is benign The prison is surrounded by a minefield You have to find a guide Through to the bunkers You have to find a good What kind of normal Pone una car... Well, vale La mejor carcel del mundo Solo falta el foso con caimanes Alright, well We're keeping you in the word If this is something like a con I will personally take you off at the head The caballi amaro Blanquito? We'll be in touch El mejor racismo del mundo Del que hay entre... Adios A la, corre Hacia donde, Angel? Te recuerdo que estamos en el hotel Ah Coche! No, pues ahí Esa misión Arranca, 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 arranca Paso Verás Creo que lo que intentas No, no tiene... Yo, yo creo que no Está yendo en dirección contraria Que te calles, coño Que mis ideas siempre funcionan Madre de dios ¿Qué haces? Que por aquí entra, coño Ah, por aquí no se sale No, es que, que, que no Que esta misión se hace fuera de coche Corre No habrás dejado de grabar cuando yo me he ido, ¿no? No Bien Aunque yo me muera, tu nunca dejas de grabar Bueno, a ver si te mueres, si Oh, 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 oh Nada, tampoco Porque si no, ¿con quién grabaría? Con la guacha Con la guacha ¿Ha aceptado lo del Left 4 Death? Sí Yo se lo dije a Marta Le dije a Marta que si se quería venir me dijo no La voy a ver el 6 de agosto y nada más Vaya, qué triste Ya, bueno Podría ser peor Bueno, en teoría viene al chalet Pero es que dice, es que lo mismo no voy Porque no me apetece Así que Ahí estamos Hay como Ciertas posibilidades de que venga y ciertas de que no Vale Porcentaje, hablemos en porcentajes ¿Con qué porcentaje estarías tú convencido de que va a ocurrir? Mira, es como en el XCOM, Josema En el XCOM, para disparar A veces te tienes que arriesgar Yo diría Que es algo así como un 22% que se viene 78% que no No va a venir verdad No, yo creo que no No sé Ella está dentro Lo que haga es cosa suya Eh, hola Ah, no Tú eres el almacén, calla No va a venir, ¿verdad? Llorando Ah, estás a 70 metros ¿Qué haces a 70 metros? Tío, que quiero quemar Que he comprado una habilidad nueva Y quiero probarla LB Te tumbes, coño Que quiero probarla No, no No, no No, no No, no Uh, buen puño americano Vaya mierda No, no No, no No, no No, no 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 Aquí. Qué leve. ¡Ah! Un mate, porfa. Gracias. Vale, ya. Ya lo tengo. Madre mía, lo que me ha costado saber las teclas. Esos que soy de consola. Ah, pero estabas jugando con... Claro, estoy jugando con Mambo. Ah, vale, claro. Eso te digo. ¿Cómo has entrado ahí? ¿Dónde? ¿Dónde estás? En la torre, eh. Ah, coño. Ahora puedo romper... No, tú no. Ahora puedo romper cabezas. ¿Cómo te comes eso? ¿Con qué? ¿Romper cabezas con qué? Con mis manos y pies. Pues, no sé. ¿Quieres una... Una Scooby Galleta o algo así? Una Scooby Galleta. A que este hombre nos diga algo. A que este hombre nos diga algo. Vaya. El camino es el camino más rápido. Con el camino más rápido es en el túnel. He escuchado nada y tengo que decir... Los animales más peligrosos en el exterior son humanos. Y no digo los muertos. Los muertos han ido por años, mucho antes de esta pandemia. Dos nombres siguen siendo. Afran y Matutero. Matutero no son las patatas Matutano Ah, joder Igual, eh A ver que tengo Un rato, ya ha pasado un rato, dámelo Si, básicamente Ahí vas, no te pierdas tus bolsas Y no olvides de traer a alguien con quien no... Bueno, pues cuando de eso hay que hacer la principal Ojalá te vendieran munición en algún lado Ya ves 309 480 Y ya está A ver Si es que ofreces unas mierdas Tú no has estado en la ciudad, eh No sabes lo que es estar allí, tío Ah, que me da cositas Ángel, que esta mujer nos da cosas Oh, puedo crear munición para pistola Machete Misión no completada What ¿Qué? What, eh No, no ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué me ha echado? ¿Me ha echado el juego? ¿Qué has hecho, Ángel? No sé Creo que hemos pasado a esta señora Creo que no podíamos pasar tanto de ella Yo copié Ala, pues venga, avanza Ah, que soy un buen conductor Sí, sí Claro Hombre Sí Cuchillo explosivo What A ver si te estabas matando con eso ¿Te acuerdas esa vez que lanzabas cosas y explotaba? No Pues sí, esto lo acabo de construir Mira, misiones La esquina, ¿verdad? Dice Carlos que el video de José Evangelion parece una oda en plan que te vas a vivir muy lejos y te despedimos o algo así Ojalá A perderos de vista a todos ¿Y dónde te irías? ¿Cuándo te vas a comprar un piso? Pero tú estás enfermo ¿No te ibas a pedir a comprar un piso? No, quería mirar ¿No te vas a mudar? ¿Pues muate? No lo sé ¿Por qué? Pues porque se vive muy bien en el brazo y en el sobaco de papá y mamá ¿What? ¿Qué cosa más guarra acabas de decir? Vete a tu casa, hombre Para que vengas todos los días ahí a dar por culo ¿Yo? Yo no iré en un... No, no iré ¿Te has pasado? Yo no iré en una sola vez Más de las que te gustaría Ah, que hay que bajarse Vale No, no iré en una sola vez No, no iré en una sola vez ¿Esta señora quiere cosas y no nos lo dice? ¿Esta señora quiere cosas y no nos lo dice? Ah, que voy a acabar con ella Alguien debe haber estado escondido en ese búnker Y atraparon su atención No me gusta esto Pero... Se te ve el sujetador Que no mires Cochino Ven aquí Protege a Jin Sí, sí, ven aquí Ven aquí, yo te protejo Que tienes guacha Es verdad Tú también Y más de una vez has soltado cosas enfermas Ya, pero la mía ayer me mandó un vídeo Diciendo mirale las tetas a esa Son súper hipnotizantes Y yo dije, es bien Deja que vengan, deja que vengan Pues no ha servido Ah ¿Te acuerdas cuando te he dicho que a lo mejor realmente mi cuchillo explotaba? Vaya Creo que sí Creo que mi cuchillo explota Creo que he descubierto Mi cuchillo explota O sea, está primero la selva Y luego tenemos que ir a la cárcel, ¿no? ¿Eh? No, yo creo que la selva Creo que la cárcel está en la selva Creo que la selva es el final Vaya Porque ponen... ¡Más están llegando! ¡Adiós! ¡No es la seguerra! Que viene, que viene, que viene ¡Pa' mí! ¡Eso es la espada que tienes! ¿No? ¿Qué? Parece la de Gatsu ¿Gatsu y Nuopa? No, el de Berserk ¡Aaah! ¡Qué buenas películas! Lo que has dicho es muy insultante Yo he visto las películas solo Para mi solo existen las películas Pues, pues, pues Ah, ah Es como si dijeras que el evangelio lo mejor son las películas Y solo te has visto las películas Es como si Es como si dijeras que lo mejor el Note es la película de Netflix Hmm Ya está, de verdad Estaba sin brazos, ni piernas, ni cabeza Pero, bueno, una patada más Que vienen por donde Esta mujer lo flipa Ahí están Ven Bueno, si le das Ya, 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 ha sido lo malo Pero tú, tú fíate de mis revolvers Mis revolvers funcionan mejor que el tuyo Que no es un revolver, que es una magnum No es lo mismo Ay, que viene con palos Caja Caja Que no me tires Cosas Adiós Jodir Caja ¿La has tirado al suelo? ¿La has tirado al suelo? No Edad y sí No, no creo que se pueda tumbar a esta gente Madre mía Ya bajan las escaleras, tranquilo A ver Espera que viene el cuchillo de Dios Saca Debería explotar ¿Ves cómo explota? Oye, pues es efectivo dentro de lo que cabe Mientras no, mientras me lo devuelvo ¿No me lo ha devuelto? Ah, sí, sí ¿No? ¡Ah! Mi cuchillo explosivo Me había costado una fortuna Lo había mejorado al máximo Había que intentarlo Mi cuchillo Que no está Osema Deja No haberlo perdido Eso es que no lo querías tanto Mi cuchillo Intenta abrir la puerta Mi cuchillo ¿Ves abrir la puerta? Que era dorado Adiós Que era dorado, tío Madre mía Que 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 Me siento súper ofendido Era dorado Mi cuchillo Era mi cuchillito ¿Dónde hay que ir ahora? Mi cuchillito Puedo crear Que he perdido He perdido He perdido El cuchillito Pues te quedas sin cuchillo ¿Queda claro? Venga Para delante Tira para la jungla Yo quería mi cuchillo Ahora sí que te has querido Ese cuchillo Mi cuchillo Adiós la jungla Nos van a matar un poco Nos van a matar un poco ¿Eh? La segunda La segunda Evangelion Que hay Yo sé Yo sé Que te fallé Cuchillo de mi amor Te lancé contra un zombie Del montón Yo me arrepiento un montón Te quiero con del corazón Ojalá vuelvas a mis brazos ya Por favor cuchillo ven Yo te quiero como eres Ojalá estés otra vez en mis manos Cuchillo de mi amor Por favor vuelve a mí Me pregunto si estarás en un mejor lugar Cuchillo Cuchillo de mi amor De mi alma y corazón He dicho muchas veces corazón ya Pero me cuesta improvisar Una canción de mierda Sobre un cuchillo que me dio la vida Ya Cuchillo de mi alma Por favor Córtame ya Córtame ya Córtame ya Y explota Cuchillo de mi alma Por favor Adepum pum Adepum pum Adepum pum Adepum pum Mi alma está ya Cortada por la mitad Desgarrada No me interesa Dale el espacio Ya me he cansado Me he cansado de fingir que esto me importa Menos malgracia Me he cansado de fingir que no me importa Adiós Bueno pues he perdido el cuchillo Ah no Josema El coche ¿Qué es? Josema ¿Qué? El coche ¿Qué coche? ¿A quién? Vuelve Creo que me han dado Josema El coche Que vuelvas Manda una porra de policía eléctrica Que vuelvas Tú hija de puta Detrás No, no, no No se deja No, ya veo que no Ya se lo he dicho Que no se deja ¿Tú te crees que ir por la jungla en coche Buena idea? Pues no Y más si conduces tú Tú tienes a esta señora Adiós Solo espero que los quitamiedos aguanten ¿De los? Que los Los quitamiedos Ah ¿Sabes lo que es un quitamiedo? Sí, claro Lo que te acabas de comer Ah, vale Que tú no vayas a hacer nada Ah, que son gentes Espérate, pues espérate Déjame dispararle yo Que no son Que no es gente Ah, pues yo que sé Pues eran gentes Pues no eran gentes Baja Espérate Que está todo ardiendo Adiós Sí, sí Yo te espero Mientras bebe una Pepsi Madre mía Ángel Que lo tienes Ah, no Uno de esos no Que hay un señor De los malos Madre mía Que mal se apunta con esto Tú no vayas a ayudarme, eh Vale ¿Se puede entrar en el autobús? ¡Hostia! ¡Mierda! ¡No! Es que yo no quería haceros nada Os lo prometo Aguanta Aguántame ahí un momento Que agarro una bomba Del inventario Y me la quito Ah, no No es una No sé cómo va a funcionar esto Yo creo que no muy bien Por simple Por simple física Me han dado otra pistola ¡Oh! Esto tiene que ser bueno Revolver Revolver Raudo Que los revolver Son mierda Madre de Dios Pero me puedes ayudar Te has matado ya ¿Por qué Cuando nos mandan A hacer una cosa Te vas a buscar armas? En vez de hacer la cosa Porque no sería yo, Ángel A ver Madre de Dios Chivo ¿Qué quiere ahora? No hay que seguir Ya he bajado, Ángel ¿Qué quieres? Que te operen de fimosis otra vez Y te quiten otra capa más Hostia Eso tiene que ser horrible Sí, sí Pues eso Lo vas captando No te muevas, amiga Y te podrías hacer otra foto Y volver a pasar a todos tus amigos de nuevo Menos a mí Maldito bastardo Porque no quiero que me veas Mi pene Pues se los comen ¡Que se la comen! ¡Quítate de medio! No, yo la he visto bien Acabo de chafar la cabeza Esa es tu habilidad Esa de pisar gente Ah, sí Lo acabo de ver De hecho Tengo para aumentar ¿Por qué te pones a subir niveles En mitad de esto Cuando te vas a poner a leer Uno a uno Todo lo que dice Pues porque soy yo Eso no es una justificación ¿Cómo que no? No, 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 no No lo es No puedes justificar tus actos No, no, no Es una paradoja O sea, perdón Falacia No puedes justificar malos actos Diciendo es que yo soy así Cuando dices Es que eres muy vago No, es que yo soy así No, no puede No es justificable No es justificación Está mal Es que yo soy No me No presto atención en clase Y es que yo soy así No, mal No es justificación No puedes decir Yo soy así Para un acto malo Porque uno es dueño De sus actos Y cualquiera puede cambiar Cualquier acto No puedo comerme un cacahuete Si yo soy alérgico Mortal Yo soy así No, no, no No, lo siento No Eso no funciona así Cometelo Eso no funciona así Habrá que hacerse algo con Isa No, pero en serio No puedes justificar malos actos Con yo soy así No te muevas Están caught totalmente Por sorpresa Esto nunca va a terminar Si no tienen cabeza No se mueven No sé lo que decirte A lotes de venezos Estaban malos En la última vez Que se atacaron Cuando se ha bandido Y desinfectado Para vestir sus wombs ¿Crees que podrías encontrar Algunas para nosotros? ¡Médicos! ¡Gracias! ¡Es Jhin! Jhin, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Vamos a entrar rápido! ¡Abre una puerta para ti! ¡Abre la puerta! ¡Que me meto la Magnum por el culo! ¡Nadie quiere eso! ¡Pues se ha abierto la puerta! ¡Vamos a ver qué tenemos aquí! ¡Vamos a ir a un 454 ¡Followando a un grupo de sobrevivientes! ¡Vamos a ir a la jungle! ¡Aparentemente, alguien en la radio Está llevándolos a la fuente de esta enfermedad! ¡Es posible que haya algún tipo de labo Seguro en la jungle! ¿Puedo ser algún tipo de experimento Seguro malo? ¿Alguna especie de enfermedad de animal? ¡Vamos a la historia! ¡Afrán nos mató bien! ¡Este es nuestro amigo Mugutu! ¡No, este es Matutano! ¡Este es el de las patatas! Vale, hay que ir por armas y munición Hay que ir por armas y munición ¿Ha dicho? Sí Vale ¿Pero has revisado el pueblo? A ver si hay algo por aquí interesante Eso estoy haciendo Hay misiones, hay cosas ¡Abra las puertas! ¿Pero sabes que no va a haber? ¿Qué? ¡Un cuchillo! Y que explote Matutero me dice ¿Qué ha dorado? Vale, sí, me parece bien Eh, quizá más tarde ¿Qué ha dorado? ¡Este no es algo que puedo hacer! ¡Que te calles! ¡Detergente! ¡Me cago en la puta! ¿Qué pasa? ¡Oh, qué guay! ¡Una sartén, Ángel! Pa' ti Me he llevado tres sartenes Tres Ni una, ni dos, ni tres Sino tres Que eres una abuela en un supermercado ¿Has decisado de darme esas herramientas? ¡Fumo de limón! Bueno, ¿qué misión hacemos? No lo sé, yo estoy robando Pues elige una Ah, y vamos a hacer Cuando llegues a la selva Encontra la posición del avión ¿Cuál hacemos, Ángel? Pues ya está ¿Cuál? Esa ¿Cuál? La del avión A mí si no me lo dices Pues es que no va Ah, no Noctambulo, vale Exacto Joder, pues no está lejos Ahora va Tú ves andando y ya está O sea, al final Al fin y a cuentas Siempre llegamos Hombre, a la fuerza Nosotros ya acabamos llegando a Santiago A la fuerza Con erótico resultado Me ha acabado de hablar Boza ¿Saúl? Exacto Es que me ha dicho ¿Quién va al cumpleaños? Y lo he dicho Gente maja Pues que yo qué sé No sé decirle Y te ha preguntado Si vas a ir, ¿no? Y tú le has dicho que no, ¿no? Le voy a decir que sí No, tío Es que se va a sentir súper mal Se va a sentir súper mal Va a ir y no va a haber nadie que conozca A ver, yo qué sé Conoce a todo el mundo, pero Ángel, cuando tú recoges pasta Te sale como recogido Ah, hostia ¿Qué es senegal es? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Te la has cargado? Sí Es que pensaba que era un zombie Pero resulta que era un señor Y me ha pegado ¿Decías? Nada ¿Qué te iba a preguntar? Se me ha olvidado Es que soy así despistado Ah, mira El avión Vamos para adentro Ahí tienes un amigo delante Adiós, adiós amigo Buenas, ¿cómo estamos? Pistola deformadora ¿Deformadora o deformada? Eso era una escopeta Creo No sé ¿Quién me está disparando? ¿Quién osa dispararme? Esos dos señores Que tienen ciertas discrepancias Con tu forma de pensar Ya no hay señores Ni rifles No hay munición Qué guarro Se la guarda para ellos Vamos a por ellos ¿Dónde estáis amigos? Que solo queremos hablar Y romperos por la mitad Madre mía Pues no le he roto la cara Ángel, cuando quieras amigo Ángel Joder Se le ha vuelto a caer Esto no funciona así El problema va a estar que Ahora tengo que volver a hacer la misión Nada, me voy a esperar un ratito A ver si puedo invitarle Aperitivos Madre mía Me voy a poner como un puto Una puta cerda Y le voy a volver a llamar por teléfono Para ponerlo más nervioso En realidad Ahora voy Como sigue Buenas ¿Qué tal? Como andas Sube Quiero probar esta Joder ¿Puedo ser más malo? ¿Puedo ser más malo? ¿Puedo ser más malo? Qué asco, no tengo potencia de fuego, o sea, qué coño, no tengo munición. ¿Dónde estás? Creo que me podía poner... ...más hueco en el inventario, ¿no? Se ha acabado de unir, voy a invitarle. Claro, me tenía que invitar él. Ya, estoy bien. Buenas, ¿cómo estás, caballero? Pasa lo que pasa. ¿Vienes o no vienes? Estoy entrando. ¡Hola! Madre mía, Ángel. ¿Qué? Eres un asesino de masas. Demasiado, Overwatch. ¿No hay nada aquí? ¿Era por aquí? No. O sea, solo teníamos que ver el avión. No habéis visto y ya podíamos volver, pero es que había dicho gente y he ido por ahí. Pero no, no es aquí. ¿Una misión luce? Bueno, no sé si tienes alguna misión que diga aquí, pero aquí no es. A ver, noctámbulo. Busca dónde aterrizó el avión. Cuando llegues a la selva, encuentras posiciones. Vuelve con Mónica, que está en el faro. Ah, no, al faro no vamos. Ahora, ahora elige otra misión. Ve al escondite ruso en la selva y consigue el teléfono por satélite. Una voz celestial. ¿Esa? ¡Joder! ¡Madre de Dios! Se me volverá a caer antes de que lleguemos. Nos habíamos dejado, señores. Hay otra de las. Creo que aquí respawn... Creo que aquí spawnean, ¿eh? Y ya ves. Munición. Joder, que rabia. A mí no me ha dado. ¿Pero tienes el subfusil? Sí. Desde hace mucho más que tú. No es un subfusil, de hecho. Es un... Fusil de un disparo deformado. Joder, deformado. Tenía que ser. Como tú. Adiós. Pues eso, de lo que estábamos hablando. Que Saúl, pues eso, no sé. Yo le invité, pero... A ver, pero no sé. Se conoce la gente. Va Mireia. Aquí solo hay tíos sin camiseta. Y por la noche no puedes venir. Ángel, el 7 de trabajo. Ya, pero el 7 de trabajo es por la noche, por la tarde. Pero tendría que volverme pronto. Bueno. Ven a cenar. A cenar y un ratito de... Aquí hay algo que nos interese. Lo podías haber cargado. Con la... Con lo otro era imposible. Le queda un golpe. No tengo... Estamina. Dios. Oh, qué asco. Lo que me cuesta hacer es el combo ese. Señora, ¿podría decirnos algo respecto a haberla salvado? ¿Has matado a su marido? No. ¿Puedo matarla? A lo que quieras. ¿Se puede? Me sale como... Me sale como que da recompensa, pero no da ninguna recompensa. ¿No? O sale, a que le den. ¿Me sale que da recompensa? Señora, usted no se preocupe. Ya se la comerán por la noche. Bueno, no da recompensa. O sea, me sale como... ¿Quieres una mandarina? Un momento. A ver, cago en la leche. Voy a... Soltar. No, pues no da recompensa. A ver si el que daba la recompensa está muerto. A ver si es que es arriba. No, no, de arriba he subido yo y no. Pues nada. Adiós, señora. Señora cuqueada. Ahí se queda. Un placer. No se preocupe. Cazador de diamantes. Porque en esta zona hay armas de 130 de daño. Se la empague las cambies por las buenas. Yo que sé. Las armas de fuego creo que deberían estar más rotas. En el... Dying Light están rotísimas. Cada vez que le vi a Tordiga en el Dying Light chupito. Gracias. Nada, hombre. Adiós, el árbol. Ah, vale. Guay. Adiós. Es un... Es un Morlock. Si no tiene brazos. ¡No tiene brazitos! Ni ojos. Qué miedo, ¿no? ¿Ves tú primero? No, no. Carnífero se llama. ¡Ah! Que viene. ¡Ah! Que me quiere tocar. ¡Madre mía! ¡Que sabe karate! Al afuera. No da ni dinero ni nada. ¿Cuál estábamos? ¿Cuál estábamos haciendo? ¡Ah! Ah, no. Hay un muro invisible. ¡Ah, Dios! ¡Ay, qué asco me da el tío que escupe! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? No sé, avanzando. Es que vas muy lento. Te paras en todos lados. No cuestiones a que graba, ¿eh? Sí, claro. ¿Número de vídeos grabados por Leviator? ¿Número de vídeos grabados por Cosema? La mierda de Magnum, ¿no? ¡Madre mía! Contra los zombies las armas de fuego. En realidad, creo que son malísimas. No. ¿A dónde es, Ángel? No sé. ¿Por aquí? No, no es por aquí. No, 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 no hay nada. Pero a ver, ¿qué misión tienes marcada? ¿Me sale esta por aquí? ¿Cuál tienes marcada, Cosema? ¿Una voz celestial? Besa la chincheta. Yo no veo tu chincheta, lo saben, ¿no? Sí, yo ve. A ver, espera, que ha llegado el localizador. Pues nos pon... ¡Adiós! ¡Adiós, que atravesa el suelo! ¡Ay, Cosema! ¡Ay, Cosema! ¿Dónde estás? ¿Ángel? ¿Ángel? ¡Se le ha vuelto a ir! Hola, ¿cómo estás? ¿Ya te has cansado? ¿Ya te has cansado? ¡Ale! ¡Se ha acabado el directo! ¡Venga! ¡Agur!